Música Música Puede mi angustia ser tu alegría Puede esta melodía ser mejor Puede la astucia ser algún día La salida a mi agonía de imaginación Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Pueden las letras ser más sencillas Puede un la menor sonar por dos Puede una canción sacar de vos lo que brilla Puede una sola frase llenarte el corazón Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Música Puede la envidia ser tu alimento Pueden el gran suplemento masturbar al fondo Puede el ocultor tan gordo ser tan porro y siniestro Puede criticar el que no sabe quién sos Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento para verlo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Puede tu mirada ser mi guía Puede tu piel ser tatuada por mi ser Puede quedar en la nada esta vida Puede terminar sin llegar a ser Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento para verlo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Oh, 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 oh